Noticias Guajira Channel Estuvimos en la institución en educativa Lacho Mayapo del municipio de Manaure donde el programa Mi Bici Postoón entregó 200 bicicletas a estudiantes de la Guajira Mi Bici Postoón es un programa dentro de la estrategia de Uno más Todos de Postoón Uno más Todos es la estrategia de sostenibilidad de Postoón y Mi Bici Postoón es uno de los programas de ese modelo que busca disminuir los índices de deserción escolar rural en Colombia Hemos encontrado en la Alta Guajira y en la Guajira que los niños caminan más de 3 kilómetros, más de 35 minutos los jóvenes, niños y niñas que caminan hasta 3 horas sin tener una oferta de movilidad entonces el programa Mi Bici Postoón busca combatir esa brecha de esa poca oferta de movilidad rural en Colombia es decir, a hoy hemos entregado 450 bicicletas beneficiando a 450 niños, niñas y adolescentes a su vez indirectamente estamos beneficiando a las familias porque este modelo se convierte en un modelo donde las familias pueden usar su bicicleta en contra jornada y hemos encontrado que la poca oferta de movilidad pues hace que los niños deserten del sistema escolar la inversión total hoy es más o menos unos 250 millones de pesos invertidos en este modelo de intervención donde la bicicleta es parte del eslabón de ese modelo de intervención de la educación rural en Colombia la institución cuenta con 2.656 estudiantes nos sentimos muy bendecidos para nosotros es una emoción grandísima porque nos está aliviando con la situación de transporte y aspiramos que nos ayude a mejorar el nivel académico yo vivo a 3 kilómetros de la institución me siento muy feliz ya que me regalaron una bicicleta para no ya ir a pie voy a asistir mucho a clases lo que se quiere con estas bicicletas es que los estudiantes puedan llegar más puntuales a sus clases y que las familias también las puedan utilizar desde Lachon informó Miguel Choles con la cámara de Gustavo Mindiola para Guajira Channel ¿Qué tal amigos? Yo soy Beto Villa y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de Guajira Channel en YouTube